Música 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 Llegando vuelca a la hora Quiero cambiar mi vestido Yo te amo para que vuelvas Ya no tengo en los sentidos Para el amor no soy yo Te encontré muchas veces Tiempo a los tiempos maduros Por eso siempre Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Parando por la teresa de amor Y me aconsejo para mi dolor Señor, como dice que Este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la teresa de amor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Gracias.